Y este momento de River, ¿no? Inevitable que te pregunte de Armani. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este récord que acaba de alcanzar? Sí, fíjate. Es histórico. Él entró en la historia del club. Y aparte le saca... Le bate el récord a Amadeo Carrizo, que es el símbolo de River. Por ahí, no sé si Franco tiene una idea global de lo que consiguió. Por ahí con el tiempo se va a dar cuenta, pero es muy grosso lo que hizo y obviamente que por méritos propios. Pato, el otro día estaba pasando una vez más el partido de Argentina con Holanda. ¿Con Holanda? Sí, sí, otra vez. ¿Lo viste? No, me quedé. No me acordaba los últimos 2-3 minutos de la prórroga. Era un partido potrero. De punta arriba. Sangre. No, no, no. Pero era potrero. Y digo, qué emoción, Dios mío. ¿Es imposible? Me imagino que en cuanto la veo te parás, Pato, a verlo, porque es una locura. Sí, ya te voy a decir la verdad. Lo conocés mismo. Lo que yo siento y por el acercamiento que tengo con mis compañeros, sentíamos casi todo lo mismo. Ya no sentíamos campeón al mundo. Claro, claro. Y andar a robar ese título no se nos iba a escapar ni loco después de todo lo que habíamos luchado. Pero ahí se vio, ahí quedó, creo que, inmortalizado en el tiempo dentro del fútbol argentino que también hay que poner. Sí. Nosotros tenemos acá abajo dos cositas que cuando llega el momento hay que ponerlas arriba de la mesa por encima de ser grandes jugadores. Y bueno, ahí creo que se inmortalizó lo que es el jugador argentino. Estos últimos cinco minutos son... Qué distinto que era el fútbol, ¿no? Pumba para arriba. Es un partido tan distinto. Pero los holandeses no pueden agarrar la pelota porque tenían cinco marcándola encima y pumba para arriba. Ya está, se terminó el partido y no se juega más acá. Sí, sí, un equipo bravísimo. Impresionante.